Desde luego créanme que los milagros existen. A Jessica Portillo es madre de Eider y cuando estaba embarazada de 7 meses le dijeron que su bebé con 7 meses tenía una alteración genética incompatible con la vida y que fallecería antes de llegar a terminar el embarazo y si no moriría después. Hoy Eider tiene 5 años. Jessica, enhorabuena. Enhorabuena a él. Muchísimas gracias. Ya hemos hablado de Eider en este programa porque estáis recabando fondos para que lo puedan atender en el hospital en Estados Unidos. ¿Cómo va la cosa? ¿Y por qué? Bueno, realmente es con carácter de urgencia. Eider tiene una alteración genética única en el mundo, tenemos muy poca información y realmente en el Boston Children's Hospital nos han dicho que se le puede hacer el estudio que él requiere, el estudio que él necesita y las intervenciones necesarias para que él siga batallando y teniendo la oportunidad de seguir sonriendo. Y entonces, en este momento, me queda impresionada, me ha recabado ya 144.000 euros de buena gente que está soltando lo que puede, 10 euros, 5 euros, para que Eider pueda ir a Estados Unidos, porque aquí no se le puede tratar, aquí no se conoce ni la enfermedad. Bueno, antes de llegar al Boston Children's Hospital, imagínate, yo he intentado en todos los hospitales, él estuvo en Navarra, etcétera, se la ha intentado estudiar, pero evidentemente, cuando es una cuestión tan complicada, tenemos que ir al centro en donde se le va a proporcionar la solución, y en este caso es ahí. La suma de buenas voluntades ha sido increíble, porque han sido iniciativas particulares, familias, que han intentado conseguir que Eider tenga las mejores condiciones de vida y ha sido, por ejemplo, Juan Carlos, que tú lo conoces. Sacerdote, amigo. Efectivamente, con signo de vida. Hemos conseguido, efectivamente, hemos conseguido que todos nos unamos para una misma causa, que es la de mantener y darle la oportunidad a que un niño siga vivo. Y en este momento, claro, el objetivo son 255.000 o 50.000, que es lo que pide el hospital para empezar a hablar, porque luego puede continuar. Y cómo puede ayudar la gente que ya está haciendo mucho, pero alguien que nos esté viendo dice, yo quiero ayudar a Jessica y sobre todo a Eider, a ver si le salvan la vida. Sí, no, lo vamos a conseguir, vamos a conseguirlo, eso está claro. Nosotros tenemos una fundación, Fundación Eider, pueden entrar en www.fundacioneider.org, cualquier iniciativa, Eider, perdona, E-I-D-H-E-R. Correcto, E-I-D-H-E-R, efectivamente. Cualquier iniciativa que tengan, si quieren colaborar dando un donativo como una iniciativa o diciendo, bueno, yo tengo un negocio y pongo a su servicio mi negocio, cualquier iniciativa es válida. Yo creo que la suma de voluntades e incluso la difusión, para nosotros es importante la visibilidad y la difusión, porque no es una cuestión puramente económica. Hay que dar visibilidad a este caso para que también cualquier científico que pueda ayudar pues tenga el conocimiento que existe en un caso así. Porque tú has llegado a hablar incluso con Stephen Hopkins y porque la ciencia dice que Eider no puede vivir, debería estar muerto y sin embargo ahí está. Bueno, yo creo que Eider ha hecho algo que es impresionante y es que ha puesto su genética al servicio de la ciencia. Es decir, él está vivo y ahora toca a la ciencia dar la explicación. Y si logramos entender qué ha hecho, podemos ayudar a tantísimas alteraciones y a tantísimas patologías que creo que realmente es un pilar para una evolución más allá a nivel de ciencia y de medicina. Oye, pues yo creo que incluso, fíjate, desde aquí vamos a intentar hacer una llamadita al Ministerio de Sanidad. No entiendo cómo, no habiendo más que un caso, no pueden cogerlo y llevarlo desde la propia sanidad española, porque si va a ser un beneficio hasta para la ciencia, pues a lo mejor no se han enterado. Pero vamos a hacer que se entere, Jessica, a ver si, además de la colaboración de la gente que nos está viendo, en www.eider.org. Allí encontrarán iniciativas de verdad maravillosas, incluso han hecho ahora la tarta para Eider, para mamá Eider, y dan una colaboración, tartería. Hasta un CD. Bueno, las chiquitukis aportan su música para ayudar a Eider, y yo de verdad necesitamos de todos ustedes, y yo sobre todo les pido que entiendan que a nadie le gusta pedir, y yo estoy pidiendo en nombre de mi hijo para que pueda continuar sonriendo, que se pongan en la piel de una madre que tiene que trasladarse con ojeras cansada y hecha polvo, pero con mucha ilusión, porque sé que esto se va a lograr, para conseguir que Eider pueda por fin tener el tratamiento que necesita. Seguro que sí, Jessica, millón de gracias, Jessica Portillo, madre de Eider, lo vamos a conseguir entre todos.